Cita con Voz Muy bien, ya estamos en la Cita con Voz y es un gusto para mí darle la bienvenida a Verónica Correa, ella es especialista en constraciones familiares y hoy nos trae un tema por demás interesante desde esta mirada los síntomas y las enfermedades hemos hablado muchas veces en el programa de estos temas pero me parece que es la primera vez que lo vamos a encarar desde este punto de vista. Bienvenida Verónica a Cita, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están chicas? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están todos? Yo muy bien, acá desde Punta del Este en jornada de trabajo así que pido disculpas si hay ruidos externos y no se escucha tan claro. Bueno, tenemos un temón síntomas y enfermedades desde la mirada de las constelaciones familiares ¿Por qué desde la mirada de las constelaciones familiares? Porque hay muchos abordajes para poder mirar nuestros síntomas y las enfermedades. Uno de ellos es la constelación familiar. Cuando alguien llega a mi consulta con una enfermedad, con un diagnóstico lo primero que hago es explicar esto es que desde la mirada de la constelación cuando configuramos al tema, cuando configuramos la enfermedad o el síntoma vemos qué está detrás de ese conflicto de esa enfermedad y generalmente es algo que la persona excluyó Entonces, puede ser un excluido del clan puede ser una exclusión o un conflicto con alguien de la línea del tiempo de la persona pero también puede ser alguien excluido detrás detrás de nuestros síntomas y enfermedades están nuestros anhelos infantiles hay un especialista que se llama Stefan Hausner que él trabaja con enfermedades y síntomas desde esta mirada y tiene un libro que se llama Aunque me cueste la vida él dice que cuando nos enfermamos o nos vamos hacia ese movimiento de la muerte lo hacemos por un profundo amor a alguien es como si hubiésemos tomado ese síntoma para representar algo que el sistema familiar o la conciencia familiar no puede ver y no pudo incluir en algún momento del pasado de la persona o también del sistema familiar Entonces, la pregunta que hacemos es ¿a quién estás acompañando a través de tu enfermedad? ¿a quién estás representando a través de tu síntoma? ¿a quién estás con quién te estás queriendo ir con esto que trajiste a tu vida y de alguna manera se está manifestando en tu realidad física y en tu cuerpo físico? Esto es un abordaje pero también está el abordaje de decir ¿qué pasó cuando apareció el diagnóstico? ¿qué pasó en tu vida cuando este síntoma apareció? Entonces decimos que también el síntoma trae un mensaje para cada uno de nosotros y generalmente ese mensaje que trae es una carta a ser leída de velada por la persona que tiene la enfermedad o el síntoma como una gran oportunidad de mirar algo que no ve ¿sí? Entonces cuando por ejemplo llega alguien a mi consulta lo trabajamos desde este lugar desde la mirada sistémica ¿ok? ¿qué es lo que la persona no ve de sí misma o qué excluye pero también la invito a que trabaje desde la descodificación desde la bioneuromoción o le podemos llamar desde las leyes de Hammer las cinco leyes biológicas de Hammer y hay un montón de abordajes para trabajar al síntoma porque decimos que el síntoma o la enfermedad es un conflicto emocional es un impacto emocional que puede ser tuyo o heredado que no quedó resuelto y que ese impacto emocional generó una herida ¿sí? que después se manifiesta en el cuerpo a través de la enfermedad por ejemplo o del síntoma entonces si nosotros miramos nuestros síntomas desde esta mirada siempre nos vamos a estar haciendo la pregunta hacia nosotros y no va a haber una pregunta hacia afuera y para mí tener este abordaje de nuestros síntomas hace que nos responsabilicemos también de ellos porque muchos de nosotros caemos en esto de ah qué horrible cuando cuando me enfermé pero para que te hayas enfermado pasó algo antes y eso que pasó ese trauma ese shock esa esa separación ese esa pérdida económica eso generó que tu cuerpo o tu cuerpo emocional se impactara y que después se somatizaran el cuerpo muchos años después tal vez y desde las cinco leyes biológicas Hammer decía que hay síntomas que aparecen en fase de reparación hay enfermedades que no están en fase activa están en fase de reparación qué significa que la el síntoma la enfermedad aparece cuando yo ya estoy resolviendo cuando estoy en vagotonía cuando estoy en quietud nunca te pasó irte de vacaciones y enfermarte al segundo o tercer día de que tu cuerpo se distendió no sé te tiraste al sol debajo de la sombrilla o no sé o te fuiste al campo y no sé te resfriaste o te te vino diarrea tal cual claro pero no te sale el herpes tal cual ¿por qué? porque estuviste sosteniendo un 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 entorno estresante tal vez y cuando llegaste a la paz de tus vacaciones el cuerpo se relaja y es ahí cuando el cuerpo resuelve resuelve todo eso ese estrés generado a través de lo que sea que haya pasado en la vida en tu vida y y contrae el síntoma o contrae la enfermedad ¿se comprenden comprenden esto que estoy diciendo? sí clarísimo ahora esto que dijiste que hay dos maneras ¿no? ¿a quién estás acompañando? y por otro lado ¿qué te pasó en el momento que apareció el síntoma? ¿tiene algún tipo de vínculo con cómo trabaja con la biodecodificación? lo trabaja de manera diferente la constelación porque nosotros trabajamos sobre la emoción de lo que te pasó cuando eso sucedió la bio también trabaja ahí lo que pasa es que va más a la comprensión mental ¿no? y acá yo a veces ni siquiera pregunto demasiado solo represento al síntoma entonces desde la constelación pondríamos un representante para la persona y un representante para su síntoma o la enfermedad y ahí ver cuál es el movimiento cuán cuán pegado está o qué qué está haciendo la persona con respecto a su síntoma el síntoma muchas veces aparece para salvarnos para vemos que estamos muy pegados al síntoma o a la enfermedad y de hecho a veces el representante sale a buscar al representante generalmente lo pongo encubierto es como si no dijera qué es qué cosa ¿para qué? para que la persona lo pueda ver con claridad entonces si yo tengo por ejemplo trabajamos quiero aclarar esto trabajamos desde el plano emocional invito a la persona que trabaje desde el plano mental y también invito a la persona que trabaje desde el plano físico la ciencia la medicina está al servicio de la vida el tema es que le damos poder a la medicina y a la ciencia y no le damos poder a nuestro cuerpo emocional y no le damos o sea no miramos nuestro cuerpo mental desde el momento que yo creo que el cáncer es incurable ¿sí? estoy bajando la cortina de que el movimiento sanador pueda darse en mí claro claro entonces desde el momento que creo que una enfermedad mata yo ya estoy bajando la cortina y creyendo que no hay posibilidad de que yo pueda sanarme o que pueda generar una comprensión ¿verdad? y generar un movimiento sanador hacia mí y hay personas que se curan de sus síntomas y sus enfermedades y hay otras que no y esa diferencia entre uno y otros es que hay unos que trabajan en estos planos dándole apertura al movimiento sanador y hay otros que no que creen el diagnóstico y se van a su casa con ese diagnóstico determinante que dio el médico como una figura de autoridad que nadie cuestiona y se van a sus vidas a seguir exactamente lo que dijo el médico entonces ¿cómo podemos mirar a nuestros síntomas como una gran oportunidad? incluso oportunidad para bueno hay gente que a través de sus síntomas se van de esta vida y no está ni bien ni mal ¿qué sabemos nosotros qué es lo mejor o qué es lo peor? como una solución a un problema que se viene dando de generación en generación lo que vemos también a través de las constelaciones es que a través de nuestros síntomas y enfermedades acompañamos a la abuela a mamá que se murió al hermanito que no nació y cuando vemos eso hay algo que se rompe se rompe una imagen hay algo que se termina ¿verdad? y eso que se termina empieza a generar en la persona un nuevo movimiento consciente porque todos estos movimientos de los que estamos hablando son inconscientes yo no quiero enfermarme de cáncer de mamá por ejemplo cancelo yo lo que estoy diciendo no quiero quiero estar viva pero hay un movimiento inconsciente que me lleva a repetir el mismo patrón de mi mamá el mismo patrón de mi abuela y por lealtad y fidelidad a todas las mujeres de mi clan yo repito esa historia y además Verónica te agrego esto que estás diciendo que con la creencia de que es genético es como que uno ya está como predestinado a eso ¿no? de hecho conozco mujeres que se han operado preventivamente antes de ni siquiera manifestar el síntoma porque el miedo es tan grande y es todo parte de esto mismo que estás diciendo ¿no? y la lealtad también es grande entonces sí como está en el plano ¿cómo estás Verón? perdón como hablamos fuera de línea no te saludé no, tranquilo como esto está en el plano inconsciente también bueno, entiendo que desde las constelaciones uno lo puede pasar a otro plano o trabajar desde el plano inconsciente ¿no? porque si no para un mortal común es muy difícil saber qué es lo que estás haciéndolo ¿no? sí y hay una cosa hay veces que sabemos cómo funcionan los síntomas y las enfermedades y vamos y le decimos a no sé al hermano a la tía a la abuela a un hijo anda y hace una constelación anda y hace biodiscodificación y el otro no puede tomar esa ayuda porque para él o para ella no es una verdad claro entonces tenemos que ser muy respetuosos yo invito a la gente a que cuando que busque el camino para integrar a lo que sea que esté pasando en su vida en cualquier aspecto porque no solamente en la enfermedad en este caso estamos hablando de ella y dejar de excluir dejar de escaparnos dejar de querer tapar el sol con un dedo porque esto es este síntoma que aparece o esta enfermedad es una gran oportunidad hay veces que las personas terminan agradeciendo su cáncer porque eso lo llevó a reformular su vida recuerdo una persona que llegó a mi consulta con un cáncer terminal en el estómago esófago y hígado el médico lo mandó y le dijo anda y disfruta de tu familia tenés tres meses de vida cuando llegó a mi consulta yo recién empezaba lo miré y le dije ¿qué puedo hacer yo con esto? y él me dijo yo voy a hacer todo hizo todo todo lo que se puedan imaginar ¿sí? obviamente que somos amigos vino a constelar y a hacer todo su familia completa hasta la suegra vino eso fue hasta el día de hoy le digo vos tenés que escribir un libro para mostrarle a otros que sí se puede ¿sabes lo que hizo él? él no creyó en el diagnóstico del médico él dijo yo voy a vivir y no desde la soberbia porque hizo todo se hizo la quimio se hizo se operó el hígado el médico los médicos en Brasil no podían creer como él cada vez que iba a hacerse sus estudios su enfermedad iba disminuyendo entonces ¿cómo no vamos a creer en el poder que tenemos como humanos? trabajó en todo porque hizo de todo entonces yo eso me lo quedo como algo en mi corazón de decir si fulanito pudo ¿cómo no cómo no cómo no creer que sí se puede? Verónica ¿cómo estás Paola? hola ¿cómo estás? te escuchaba y lo que se me viene a la mente es que por ahí nos cruzamos con personas que dicen porque en mi casa nunca pasó nada o cómo sé yo a quién como vos las preguntas que vos nos traes a quién estoy representando o a quién estoy acompañando por eso se presentan mis síntomas pero está esta de que en casa no se hablaba o no sé quién es a la persona ¿cómo una persona puede llegar a esa respuesta si podemos decir ¿cómo acompañás en eso? cuando cuando hago la pregunta la persona sabe aunque nunca haya visto a su abuela aunque no conozca la ex mujer de su padre todos sabemos porque cuando aparece la información cuando aparece el síntoma el alma de la persona y su inconsciente sabe aunque no lo tenga en el plano consciente sé que no es difícil de creer esto que te estoy diciendo pero te aseguro que es así si estuviésemos en un taller y estuviésemos trabajando sobre un tema no sé con alguien que carga con algo que tiene alguna dificultad y le hago esta pregunta a la persona la persona inmediatamente contesta porque todos sabemos todo el tema es que no lo tenemos consciente entonces si vos me generaste esta pregunta es porque tal vez en tu familia hay estas situaciones de secretos o de no ¿no? porque todos tenemos secretos y cosas no dichas en el clan el tema es que cuando nos enfermamos o nos pasa algo aunque tú no sepas la verdad hay una parte de ti que sí sabe y a veces sucede también que aparece el síntoma y la enfermedad para que se debele un secreto para que se debele que está detrás de eso que estoy cargando por un profundo amor y es una gran oportunidad para todo el sistema sí para todo el sistema como este cuento que te hago de este chico todo el sistema vino porque todo el sistema quería y es como si en el alma él se hubiese entregado a pasar por esto para despertar a todos los suyos imagínate que fuese así imagínate que nos entregáramos por amor para que todo el sistema genere un nuevo movimiento guau no totalmente sí sí silencio de radio literal sí ya sé bueno la verdad Verónica que sin palabras como siempre nos dejas te mandamos un beso inmenso suerte en tu actividad ahora y bueno quedamos en contacto para la próxima que era la última y sí y ya promocionar el taller del primero también de diciembre que va a ser el último así es primero de diciembre lo decimos primero de diciembre un taller con Verónica Correa para cerrar este año maravilloso de ir a encitas así que muchísimas gracias Verónica y nos estamos hablando gracias gracias chicas un abrazo enorme chau 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 bueno y así hablaba Verónica Correa de síntomas y enfermedades desde la mirada de las constelaciones familiares chau Gracias por ver el video